¡Hola leyendas y futuras leyendas! El día de hoy les traigo por qué Gudra sube a rango leyenda a tus oponentes Así es gente, miren un Ampharos de Elite, hermanos Es que, a ver, ¿cómo les explico? Ayer estuvimos en directo, estuvimos probando a Gudra en la Liga Ultra No lo pudimos probar en la Liga Super Hoy lo probaremos en la Liga Super con amigos ya Para ver qué tan bien va con sus pros, sus contras Pero desde ya les digo, Gudra en la Liga Super es god, es god, es bueno De acuerdo, en la Liga Ultra con puño trueno deseable Emos es un dragón escudando a un tipo eléctrico en daño neutral Ahí nada más les quiero decir, bueno, escudo el cometa Draco por lo menos Y aquí los MVP de la partida son tanto Drepion como Skeledir Incluso le hicimos una miniatura en directo, gente, a Gudra con el puño humo Es que, de verdad, no, no, o sea, no, no sé que estaba pensando Niantic en darle puño trueno Garra Dragón, hermanos Garra Dragón hubiera estado god en la Liga Ultra, hermano Daño neutral, daño super eficaz, daño con bonus stab que te viene de maravilla Otra cosa, gente, por aquí van a estar apareciendo las personas, bueno, las 10 personas que han entrado a Discord ayer por el video que, pues, que publiqué Ya tenemos Discord, gente, así que si ustedes quieren unirse al Discord, link en la descripción y en el comentario fijado, hermanitos Tanto de Discord como de Kik para que me vayan a seguir por ahí, gente Y ya saben, la comunidad está creciendo, vámonos a Discord Ahora, ohuesito, ¿por qué dices? No debe ser tan malo Ah, no, mira esto, mira esto Un dragón, daño neutral contra Feraligator Feraligator, sin rayo hielo, hermano Porque me va a lanzar full hidrocañón Y nosotros, super eficaz, por supuesto, con ese puño trueno de maravilla El puño trueno que llega a rango leyenda Y ojito, miren esto, miren esto Yo lo voy a dejar pasar, eh, yo lo voy a dejar pasar, hermanos Hidro, y casi, casi caemos al mismo tiempo, hermanos Casi, casi caemos al mismo tiempo Es que no puede ser, hermano Latigazo lo hubiera tirado, literalmente Latigazo lo hubiera tirado Y es mejor, Latigazo aquí, aquí en la liga ultra Es mejor llevarlo con Latigazo Por eso Swampert, que sí, no lo vas a one shotear Porque Gudra es muy tanque Y no tiene un ataque elevado Por eso, Latigazo está bien Es que no me decidía si llevarlo con Latigazo y puño trueno O Latigazo, Aquacola Es la mejor opción, Latigazo, Aquacola Después Aquacola, puño trueno Y hemos estado probando en directo Ojo, que hemos sacado un 4-1 No significa que Gudra con puño trueno sea god, eh No significa, porque sí, hemos sacado un 4-1 Aquí en directo Y yo dije, wey, todo se lo carrió Drepio y todo se lo carrió Skeledir Y la velocidad va a estar en 2.0 En la velocidad por 2 Para que, pues, no sea tan aburrido realmente De acuerdo, triturar Ojito a las personas que se han unido a Discord ayer Muchísimas gracias Perrillos De acuerdo, estamos en Kik Debemos llegar siempre a la meta De 80 seguidores 80 viewers En Kik Para sortear los polvitos estelares Que tanto te gustan Ojito, vamos a ver más combates Para demostrar que Gudra Mira Esto debería ser algo bonito Porque tenemos puño trueno Pero ya habíamos visto Cuánto daño hace el puño trueno A super eficaz Y no quería No quería enfrentarlo A un Skarmory Que me va a destrozar Así que prefiero cambiar A Drepio Para hacerle daño neutral A lo que sea A Aquacola Y aquí vamos a llegar A otro Aquacola El oponente se da cuenta Va a lanzar un Hidrocañón Y tiene que lanzar dos, eh Dos Claro que sí Y ahora sí, Aquacola Y claro Hay mejores dragones Por supuesto que sí Casi todos, hermanos Casi todos Dragalgy Dragonite Eh Cualquier dragón que me menciones Va a estar mejor, eh Va Aunque Gudra 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 es muy tanque Y te hace daño a presión Pero siempre y cuando No lo lleves con Puño trueno Porque a ver Cobertura para qué Para los tipos volador Aquacola Lánzale parro Aquacola De verdad Eh Miren, 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 miren Miren cuánto daño le hace Un puño trueno A un Skarmory Yo voy a dejarlo pasar Porque Gudra es tanque Y no va a tumbarlo Un ataque aéreo Y aquí todos los escudos Van para Skeledir God Porque literalmente Skeledir Y Y ese Y ese Se la rifaron, eh Mira aquí Uy hermanos Qué lindo es Y aquí encima Gente Un counter para Un counter para Este Skeledir Que tiene triturar seguramente Claro que sí Tiene triturar hermanos Y aquí Es donde dije La partida La partida está Perdidísima hermanos Vamos Bosca cautivadora Le hacemos un daño bueno Otro bosca cautivadora Voy a escudar esto Claro que sí Aquí la perdemos gente Abre caminos Encima me lanza Vamos a lanzar doble Bosca cautivadora Es Skarmory Tiene toda Mira si lo hubiéramos debilitado Con esos dos puño trueno Que es súper eficaz Gente Es súper eficaz Y no tenía toda la vida Por supuesto que no, eh Así que Pudimos quizás Pudimos quizás hermano Eh Ganar esta partida Pudimos quizás Es que mira Le quedaba muy poca vida No sé gente No sé Si tres Aquacola Hubiera sido Mejor Que dos puño trueno Porque claro Aquacola fue mejorado Aquí comenzamos un lead malo También nos tocó Leads malos Hay que aclarar eso gente También nos tocó Leads malos Tampoco hay que ser tan malos Con Con Gudra Con puño trueno Nos tocó Leads malos hermanos Nos tocó Leads malos Pero A ver Siendo Gudra Tanquesísimo Yo tenía muchas esperanzas gente En Liga Ultra 10.000% Que no me va a decepcionar hermanos Porque A ver En Liga Ultra No necesitas tener bonus stab Porque ahí Cualquier cosa Por ejemplo Un Manta Y super eficaz Puño trueno Gusta De verdad Gusta muchísimo Gusta bastante Pero a ver En la Liga Ultra Así sea super eficaz Son muy tanques Son muy tanques Y Gudra No es nada atacante No es nada Pero nada atacante Es muy defensivo Si Obviamente Es muy muy defensivo Pero atacante Absolutamente nada Aquí me saca Registeel Y vamos a sacar Al poderoso Skeledir A ver Skeledir Inténtalo Por favor hermano Inténtalo Skeledir Eres God hermano Eres God De verdad Mis respetos Para Skeledir Mis respetos Para Drepion Es de esos Pokés Que no se rinden Hasta el final Aquí el oponente Sinceramente Lo escuda Doy un básico Dos básicos Tres básicos Colamos básicos Perfecto Yo voy a escudar 100% Escudo Y le lanzo Bosca Octivadora A ver Quiero también saber Por qué Skeledir Es tan God Hermanos Skeledir Es otro nivel Hermanitos Aquí No me voy Por el puño Trueno Porque sé Que va a ser Una cosquilla Para ese A ese Pokémon Me voy directamente Por el Cometa Draco Porque es el daño Más potente Tipo Dragón Que tenemos Ojito Tampoco es que Vaya a one shotear A un Pokémon entero Pero es que Otro Pokémon Con Cometa Draco Uff Hubiera roto Hubiera roto ahí Pero mira Pero mira 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 Como se le hace A uno de vida Gente A uno de vida De verdad Uy God God hermanos Skeledir Es que Skeledir Se merece un estatua Es un estatua Gente Una estatua Ojo Mire Esto quiero que vean Contra Gliscor Es daño neutral hermanos Con Aquacola hubiera sido mejor Claro que sí Y aquí el oponente Nos saca a un Sandlash Tardamos un pelín Claro que sí Nos va a lanzar taladradora Nosotros queremos 100% sí Terminar por basiquearlo Porque al final Sigue siendo Energía De Skeledir Y Skeledir con energía Es God No importa que es lo que pase Nos saca Ojo Nos está sacando A un Tapufini Vosca activadora Ahora sí Generamos energía Bola Sombra Y si es que el oponente Quiere farmearnos Nos va a lanzar Full básicos Y nosotros llegaríamos Al Bola Sombra Porque Skeledir es God Es por eso nada más hermanos Es por eso Aquí dije Ni en pedo Saco A Amigudra Saco Daltrepeon Picotazo venenoso Bueno Picotazo veneno Es super eficaz Busca activadora Y aquí cambio Cambio de inmediato Porque tengo el cometa Draco Hermanos Y dije A ver Tenemos una posibilidad Muy muy grande De ganar Bucla Arena Esto me pareció tonto Porque dije Uy no Bucla Arena Ahora sí Tremendo cometa Draco A ver One shotealo Y no Hermano Ni siquiera tenía toda la vida Hermano Ni siquiera tenía toda la vida Y no es que ese Glyscore Sea tanque Así que Otra cuestión No es atacante Pero es bueno No es atacante Pero es bueno Tú llévalo con Aquacola Latigazo Te va a rendir 10 de 10 Porque yo lo he utilizado Yo hice un video De Gudra Aunque con Garra Hermanos Con Garra Aún no Garra Dragón hermanitos Garra Dragón Que la siguiente temporada Hermanos Le pongan Garra Dragón Por favor Porque este Pokémon Tiene un potencial enorme Pero con Bonos Stab Sería 10 de 10 Hermanos Que lo lleven Con Garra Dragón Aquacola O Garra Dragón Latigazo Viene 10 de 10 hermanitos De verdad Un besito enorme Para todas las personas Que se quedaron ayer En el directo Y adiós Perrillos Ojo Más adelante Gudra Con Puño Trueno Rompe el meta Adiós Me ponen Me ponen Un doble Tiempo Y empiezo Mi parrafada Para demostrar Le doy una rima De la nada El estilo Como el pico Se conoce De una bola Muy perfecta La verdad Que sigo En el cuento Dejada El estilo Condimenta La versión Maldonada Y el estilo Va perfecta Para el mundo Camarada Venido todo En el minuto De recetación Que ha pasado Mi bro Se te acabó La preparada El estilo Va privada Que quiero contar Sobre esto Tiempo Si lo vas a argumentar